Y sin la aplicación de ley de registro de pedófilos, Linda Brandt nos tiene esta información. Han pasado más de cuatro meses desde que el presidente del país, Laurentino Cortizo, sancionó la ley para el registro de pedófilos. Para algunos activistas de derechos humanos, la falta de aplicación de esta importante ley podría ser un indicio de que los pedófilos están en los grupos de poder. Por ejemplo, el registro de pedófilos se aprobó en la asamblea, el presidente lo sancionó, pero aún no se ve el resultado. Debemos reconocer que la ciudadanía tiene una desconfianza de no existir justicia en estos casos. Además, también como he dicho en mis redes sociales, estamos ante grandes poderes que están detrás de estas redes de pedófilos y de pederastas. Tenemos que estar conscientes de que esto está sucediendo. Así es que hay que darle acompañamiento a las víctimas y cumplir con la certeza de castigo, que es lo que busca la ciudadanía. El 13 de octubre de 2021, el presidente del país, Laurentino Cortizo, escribió en su cuenta de Twitter, Sancioné la ley que crea el Sistema Nacional de Registro de Ofensores Sexuales, una base de datos de las personas condenadas o que cumplen pena por delitos contra la libertad e integridad sexual, tráfico de menores de edad y trata de personas. En el caso de registro de pedófilos, se aprobó esta ley, fue sancionada por el presidente, pero no... Falta la reglamentación en ese caso y la reglamentación ya le corresponde al órgano ejecutivo. De ser aplicada esta ley, los hombres condenados por delitos sexuales en perjuicio de menores de edad no podrán laborar en escuelas, albergues, centros de rehabilitación y otros lugares frecuentados por niños o adolescentes. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.